Matías Vichara El segundo Ahora sí San Paulice Abre con Vichara Sale de la zona pintada a Moore La pelota siempre para San Paulice Moore ataca y abre para San Paulice Rotan para Vichara, se anima a larga distancia El bombazo con la pelota Vichara Juega ahí con Vanegas, tiene que salir de la zona pintada Buena defensa, vira San Martín ahora Vichara tira sobre la marca Castiga a Moore, a nada estuvo De perder la posición estudiantes Vichara, la marca viene arriba de Gómez Hasta ahora el jugador El único jugador que produjo ofensiva Sí señor, sigue complicando A Brunner, cierra para Correa Sin embargo lo leyó, pillo estuvo Vichara Bandejita rápida Le da una intensidad defensiva Diferente al equipo visitante El señor Vichara, lo ataca Martín Que gran cruzado, tira sobre la marca Completamente sendido Todo definido, todo sendenciado aquí en el estadio De la calle Saavedra, 21 puntos la diferencia Va a ser triunfo de Villa, Juan Vichara que sigue con la mano caliente